No es la primera vez que hablo mal de ella Aunque solo se besa con las botellas Que no quería nacer yo hace rato entendí Voy a seguirte el juego a ver si sabes jugar Los pies en la tierra y la noche le va No tienen que dársela y a mí más helada Le gusta la calle y tu urbanización Tampoco es tener que pegar la sensación Cuando estábamos en esto nos sentimos en cala Nos quedamos en lo oscuro hasta que amanezó Estoy borracho ya, es privado pero baby tú puedes pasar Fue el momento, la energía y el destino Nos perdimos en el camino Si tus pais supieran como tú te tragas a mis hijos Todas las reglas ya rompimos Nunca nos arrepentimos Te gustan los clandestinos Pasarte donde yo vivo Quiero un cantor pero fino Se pasa en el que hace río Si nos ven estamos fríos Tú eres pura como un kilo La ex Le gusta la calle y es de urbanización Tampoco es del bloque pero es la sensación Cuando estábamos en alta nos sentíamos el calor Nos quedamos en lo oscuro hasta que amaneció Bu, tu textura te va a hacer Envíame una foto que te quiero ver El mundo en el bar ya le quiere meter Mi 152 encima mi 510 Ese culo lo sabe usar Como la cuente banco te la voy a explotar Te invito a comer para lo que de chingar Nos salimos de la urbano y tú vas a partear Habla mal de ti y eso no te importa Un zapullo pa' ti con ella pa' la corta Baby, me matas Cuando me miras y no me hablas Mami, tú me matas Cuando me miras y no me hablas Y si te preguntan donde ella ganguea Ella dice que ganguea en Santurce Con los santursinos Y ando con Isaac Digo los puntos, la E, la X Doño Junior